buenos días hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en samsung galaxy note 20 para eso hay que abrir cámara ahora hay que pulsar aquí arriba a la izquierda así abren ajustes y más abajo pulsamos restablecer ajustes es la penúltima opción de aquí confirmamos y ya están los ajustes y es un restablecido muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego